Música Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Miren, ayer observaba yo un caso, yo le quiero invitar a que lo vean, si pueden, sobre lo que implica la corrupción para nuestros países. En Estados Unidos se está conociendo un proceso judicial que México entero está mirando. Se trata del caso de García Luna, un funcionario de altísimo nivel. Sería, digamos, el homólogo en México del Ministerio de Interior y Policía, pero con más poder. Es el jefe de la seguridad pública mexicana que realmente opera, porque aquí hay como cierta resistencia, que aquí tenemos un Ministerio de Interior y Policía, tenemos una policía, pero esa policía ha estado habituada a ir sola. Era la policía, que costó trabajo decirle, ustedes no son militares, pero en México, en el orden jerárquico, la seguridad pública es vital. A ese señor lo están juzgando en los Estados Unidos. Y les invito a que busquen su historia, porque es la historia de la impunidad. Un diputado le dijo en la cara, siendo él funcionario público de altísimo nivel, con el presidente gobernando en ese momento, y le dijo en la cara, usted es un asesino, usted es un delincuente. Sonaba muy duro en ese momento. Periodistas le denunciaron. Hay una periodista, Anabel Hernández, que publicó, que es, dicen, una de las periodistas más amenazadas en un país donde muchos periodistas caen. Y ahora los datos que están saliendo, yo me quedaba ayer mirando porque siempre leo la prensa mexicana, la prensa colombiana, la prensa del área. Y sobre todo en la prensa mexicana, o la revista Proceso, o el periódico La Jornada, o el periódico Reforma, cualquiera de estos medios ustedes pueden enterarse. Pero sobre todo la revista Proceso, que es una revista histórica de investigación periodística en México y de mucho prestigio. Y este señor, a pesar de haber sido denunciado, pues siguió en su cargo. Ahora los narcotraficantes, de testigos, diciendo, ¿cómo el sistema público se puso al servicio del narco? Decía alguien, bañaron de sangre este país. Ustedes han visto lo que le ha costado a México todo el tema del narcotráfico. Las muertes, los levantamientos, las personas que dejaban, las matanzas colectivas. Se fue como acostumbrando. México no era así. México no era así. México en la década del 90 era impensable que tuviese el nivel de violencia que llegó a tener y que ha seguido teniendo. Entonces, ese nivel de violencia no es posible sin la participación del ente público, de la gente que tiene poder. Le llamaron a García Luna el activo más valioso del cartel, del cartel de Sinaloa. Los testimonios que se están dando. Eso es un juicio como novelado, si uno lo mira, porque todos los días es un elemento nuevo. Y cuando yo veo eso, digo, este es el tipo de situaciones que en todos nuestros países tenemos que ver, porque está lleno de elecciones. Por un lado, el rol que juegan los funcionarios públicos es la importancia de la misión y de la función del funcionario público, que a veces no lo entiende. Porque cuando un funcionario público se corrompe, la estructura del Estado falla entera. No cumple con su rol y la gente lo puede pagar con vidas. ¿Usted sabe lo caro que le ha salido eso a México? Con vidas, con tranquilidad, las generaciones futuras, porque se apandille un sector destinado, por ejemplo, en este caso a la seguridad, y haga todo lo contrario de lo que le toca hacer. Eso es horrible. Pero ahí también queda la lectura del gobernante de turno. ¿Cómo puede ser que no se entere cuando nosotros se enteraban? Ahora, queda de manifiesta la valentía de gente muy poca, de un solo diputado en todo el Congreso que saliera a decirle a confrontar con este señor. Y también siempre voces que se levantan cuando todo cae, voces de periodistas que salvan la dignidad del mundo entero, de la prensa toda. Porque evidentemente cuando uno escucha a esa joven, que por cierto dio una entrevista, la pueden buscar en el periódico Milenio de México. Ustedes buscan García Luna a nivel y la van a encontrar. Ella tiene libros, tiene escritos y es una historia que merece la pena ser compartida. Porque a fin de cuentas, muchos de los procesos que vivimos en nuestros países son parecidos. Nosotros no tenemos ese nivel ni de violencia, ni de caos. No hemos llegado a ese tránsito. Pero tenemos corrupción muchas veces, tenemos gente que se hace la loca con temas de corrupción, tenemos pequeños amagos y grandes amagos. Nosotros tenemos preso a un ex procurador general, o por lo menos procesado, ahora ya está en su casa, a un ex procurador general de la República. Nosotros tenemos gente que en este país le borró el historial delictivo a delincuentes. Entonces, ¿cuánto costó eso? Era lo que hacía esta gente en México también. Borraban historial, pero también participaron en crímenes. Y esa gente que tenía todo el poder en su momento, hoy están siendo juzgados. ¿Dónde? En Estados Unidos. Conjurados en Estados Unidos. Uno va a ver en qué para ese proceso. Si ustedes no lo han visto, yo les invito a que lo vean. Porque son el tipo de historias, sobre todo con el rol periodístico. Yo me quedo pensando y mirando a esa periodista que digo, wow, qué valiente. Que uno dice, en América Latina tenemos que mirarnos porque la corrupción, por ejemplo, tiene los mismos síntomas y las mismas consecuencias, no importa dónde se produzca. Quizás para México, como ha dicho el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, si es una oportunidad, sigue muy pendiente. Y he llamado este caso complejo y delicado porque es un caso que toca muy de cerca la fibra de gente que ha tenido siempre poder. ¿En qué terminará? No lo sabemos. Pero los testimonios, de tan duros que son, no parecen casi reales. Uno quisiera pensar que no es real, pero sí es real, como decía la periodista cuando la entrevistaban en el periódico Milenio, donde colabora, decía, sí es real, muy real y sobre todo muy doloroso. He venido en esta pausa solo para invitarlos a eso y voy a la siguiente y regresamos. Gracias por ver el video.